¡Feel the power of music! ¡Feel the power of music! En este gran juego, que chicos, que como os digo, vamos a probarlo Y es súper, súper, súper adictivo, chicos Lo tenemos aquí, bueno, ya he empezado a jugar, chicos Veis ahí que está Lord Sacram con la banderita española Y vamos a explicar el juego punto por punto Al mismo tiempo que estáis viendo este vídeo, chicos Estoy en directo en Twitch jugándolo con vosotros Así que si quieres venirte a jugar conmigo Descarga el juego, enlace de Lord Sacram Y chicos, vente a jugar conmigo a Twitch Siempre, chicos, tenéis Twitch en mis redes sociales En la descripción del vídeo Así que, chicos, aquí tenéis el juego Blackhide O sea, este es el... vamos a explicarlo primero por encima Y ya luego jugaremos partida Bien, aquí, chicos, tenemos la zona de la tienda, ¿vale? Donde hay ofertas especiales Donde podemos comprar packs con... Con, digamos, el tipo de canciones, estelas y demás Y luego, chicos, nuestro personaje Nuestro PJ, ¿vale? Yo ya le he comprado unas zapatillas bien chulacas Y le he comprado unos guantes Que por cierto solo tiene cuatro dedos Pero bueno, no pasa nada Un relojito y el pelo Le doy el pelo a mi imagen y semejanza, ¿vale? Luego, evidentemente, pues podéis comprar más Estas fichas son, chicos, son fichas de pago, ¿vale? O sea, que las podéis comprar más hacia abajo Y luego, pues podéis comprar proteccionadores Para, bueno, el tema del tiempo, explosión Que explicaremos, chicos, en próximos vídeos Si os gusta este juego, chicos Dejaros un buen like Y ponedme en la caja de los comentarios Si queréis que lo sigamos subiendo al canal, ¿vale? Si no, pues lo seguiremos subiendo en Twitch Haremos directos con ellos, ¿vale? Y evidentemente, chicos Apoya a un creador código Sacram En la tienda, chicos, de Blackhide Siempre importante Bien, chicos, esto es lo que es la tienda Luego tenemos aquí el menú principal Donde podemos recolectar recompensas Básicamente, compartiéndolo, ¿vale? Si me importa que lo compartáis Para que cada vez seamos más jugadores Jugando a este pedazo de juego Y luego, chicos, aquí está el rango, ¿vale? Aquí puedes subir de rango Si invitas amigos Yo estoy a punto de llegar a Zafiro Así que, chicos, me encantaría Pues que llegáramos a Zafiro ahí rápidamente A ver, yo no es que quiera llegar a Diamante Pero, oye, si se os va la pinza Y llegamos a Diamante Pues mira, mejor que mejor, ¿vale? Luego, chicos, aquí está mi personaje Evidentemente, puedes cambiar el avatar Puedes cambiar el nombre ¿Vale? Y, bueno, pues ahí pones personalidad Tu frase, ¿vale? Es un poquito tu perfil Luego tenemos las monedas Que se pueden comprar monedas En la tienda Evidentemente, bueno, las monedas Se consiguen jugando, chicos O puedes comprarlos en la tienda Lo que son las gemas ¿Vale? Luego tenemos la zona de ligas ¿Vale? Yo estoy en la liga de bronce ¿Vale? Dependiendo, vas subiendo de categoría Pues estás en una liga O estás en otra ¿Vale? Y luego aquí tenemos, chicos Los torneos Si hay torneos El que más puntos tenga Que eso ya, chicos Lo subiremos en próximos vídeos Espero que sepáis Que hay ligas internas Y tenemos también Torneos internos O sea, es una pasada Bien ¿El juego de qué va? Yo estoy muy avanzado Estoy en nivel Casi en el mundo 4 Pero vamos a irnos al mundo 1 Para que lo veáis ¿Vale? Si queréis ver ya A nivel guapo Pues, chicos Os espero en directo ¿Vale? Vamos para abajo Chicos ¿De qué va el juego? Bien El juego va de lo siguiente Yo soy una pelotita ¿Vale? Un personaje Y van saliendo Pelotitas de colores ¿Veis? Yo las puedo paralizar Y las tengo que juntar Por el mismo color ¿Ves? Por ejemplo, así ¿Vale? Cuando las pongo en triángulo Ya no se mueven Si, por ejemplo Pongo una Pongo dos Hago un super combo Chicos El consejo aquí Es intentar Agrupar Los triángulos de color Lo más posible ¿Vale? Lo más Y hacer combos rápidos Uno, dos Y hacer un mega combo Mucho más combo hagáis Más puntos tendréis Más estrellas ganaréis Y evidentemente Más recompensas ganaréis O sea Es que es Es una pasada En nivel dos Chicos Los mismos niveles Son muy fáciles ¿Vale? En el caso Digamos que por ejemplo Paralizo este Y esta no sé qué hacer con ella Bueno, pues la puedo guardar ¿Vale? Esta la dejo ahí La guardo ¿Vale? Este por ejemplo Vamos a dejarla ahí Y esta la guardo Chicos Importante cuando paralicéis Una pelota Tenéis que volver a tocarla Si la pelota toca el pincho Perdéis puntos de vida Importante Vale Vamos a enseñar una pelota Joder, en serio Vale Vamos a ir poniendo esto por aquí Es que siempre interesa Chicos El tema de Ahora Ahora sí Ahora sí Eso es Vale Esta te la vas a guardar Vamos a meter esta ¿Veis? Una rosa Ahora sí Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira Vamos, 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 vamos Vamos, dame pelotas, dame pelotas, dame pelotas Combo por dos, combo por dos Vamos, dame más, dame más, dame más Dame más, dame más, dame más Mira, mira, mira Ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí No, está para arriba Está para abajo Mega combo Guapo Oh, mamá Me encanta, chicos Me encanta este juego Claro Ahora al principio Cuando empecéis a jugar, chicos El juego es sencillo ¿Vale? O sea Pero si nos vamos, por ejemplo Aquí a nivel A nivel 27 Perdón, a nivel 27 Un nivel 27 A nivel 27 ¿Vale? O sea, aquí ya el nivel Eh Ya, ya la cosa Aquí la cosa ya empieza ¿Sabes? Ya empieza aquí a la cosa A ponerse complicada, eh Ya os lo digo yo Que empieza la cosa a ponerse complicada Vale, vamos a poner por aquí Eso es Este por aquí Claro, es que Es complicado, ¿sabes? Y claro, el truco está En que no toque Vamos a tapar esto Eso es Eso es Esto por aquí Eso por aquí Esto por allá El rosa por ahí ¡Ah! Hemos perdido, chicos Es lo que decía Es muy importante Es muy, muy, muy Muy importante El que no os quedéis sin corazones Es que es una pasada Es una rayante Es que miradlo Es que es una pasada Es que no, no, no No sé por dónde tirar No sé por dónde tirar, chicos ¡Espera! ¡No, no, 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 no! Chicos, es una verdadera Es una verdadera pasada Así que, chicos Como decía Estoy en directo ahora mismo Jugando aquí al Blackhide, chicos En directo en Twitch Espero veros allí, chicos Pasaros Dejaros, chicos Un buen follow Y como siempre os digo, chicos Si os han gustado Este tipo de vídeos Dejaros un buen like Activar campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Torneo Sorteo Nuevo juego En Sneak Peek En el canal de Tito Lord Sacram ¡Chao, chao! ¡Hasta luego! ¡Sacramillos! ¡Oh, mamá!